Sé que medio pasaje para Milán Creo que con medio pasaje alcanzará Me voy del país otra vez Me voy del país, lo sé No sé si volveré, amor Quizás, quizás cuando pase la tormenta Y cuando los fantasma se envuelta Lejos de la depresión Las estresas no saludarán Me voy del país otra vez